hola qué tal hoy les voy a decir cómo eliminar una cuenta de usuario en windows 11 pero también sirve para windows 10 pero conservando todos los archivos de esa cuenta es decir todo lo que fotos documentos etcétera ahora mismo vamos a verlo pero lo único que te recuerdo es que si este tutorial te sirve hagas clic en me gusta en esta pc tengo dos cuentas esta que dice rubén y la que dice haztecno voy a eliminar la que dice haztecno para eso voy a entrar a esta cuenta a la que dice rubén bien vamos a eliminar el otro usuario conservando los archivos para eso vamos al inicio hacemos clic derecho y ahora vamos a donde dice administrador de tareas clic ahí en el administrador de tareas buscamos donde dice usuarios hacemos clic y ahora hacemos clic derecho en nuestro usuario actual clic derecho administrar cuentas de usuario para poder eliminar el otro este tiene que estar como administrador bien lo que tenemos que hacer aquí es ir donde dice administrar otra cuenta clic ahí y ahora hacemos clic en el otro usuario y después donde dice eliminar cuenta clic acá bien acá entonces nos dice que nosotros podemos conservar todos los archivos de documentos favoritos música imagen y vídeos si hacemos clic aquí y si no los queremos conservar hacemos clic en eliminar archivos los voy a conservar entonces hago clic aquí en conservar y ahora en eliminar cuenta clic acá tenemos que esperar no pone ningún aviso nada solamente hay que esperar que termine de eliminar la otra cuenta y después en el escritorio va a aparecer una carpeta donde van a estar todos los archivos que que teníamos en la otra cuenta hay que esperar entonces y después vemos listo se ha terminado de eliminar la otra cuenta solamente tengo la actual voy a cerrar esta ventana está también y como vemos aquí está esta carpeta donde se han conservado todos los archivos de la otra cuenta la voy a abrir aquí también hay que abrir y esta sería la otra cuenta acá entonces están todos los archivos de la otra cuenta por ejemplo de imágenes voy a abrir acá están conservados todos los archivos de imagen que yo tenía en la otra cuenta vamos a ver otro por ejemplo documentos también entonces están conservados los archivos esto lo puedes usar o si quieres también los puedes pasar a esta otra cuenta y los vas a tener en la cuenta actual por supuesto que todo lo que es programas y demás que teníamos eso no se modifica los programas están todos no se ha eliminado ninguno lo único que hemos eliminado el otro usuario pero hemos conservado todos los archivos que tenía si tenés problemas con alguno de los pasos escribirlo en comentarios y como siempre veo como ayudarte acordate de darle me gusta al vídeo y también puedes suscribirte al canal nos encontramos en el próximo tutorial chau